Es bonita y es bonita y la ve dola Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Toda la bandota con la mano en el aire, una perro huepa, una perro huepa Con este tema nos estamos despidiendo, todo un exitazo que hicimos con la 5 de mayo Sabroso, de las consentidas Huepa, 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 huepa Ahora Todo un exitazo de las 5 de mayo Organización San Juditas Tadeo, lince, lince, toda la bandota, toda la bandota San Judita, Tadeo, bien Cali, 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 cal ¡Aplausos! ¡Tácalame! ¡Zalazos! ¡Organización Fuerza Destructora! ¡Lápiz! ¡Josecito! ¡Apilla! ¡Famoso objetivo! ¡Jerry! ¡Para el maestro y mi no! ¡Bemote! ¡Toni! ¡Niña Sagria siempre! ¡La Perro Banda! ¡Chelsea! 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 ¡Dale con sabor! ¡Majo Hernández! ¡Majo Sonidera! ¿Dónde anda la Majo Sonidera? ¡Supersales de Similares! ¡Siempre con papá! ¡Perro! ¡Ándale! ¡Música Maestro! ¡Ahora! ¡Oye que sabor tiene! ¡Gracias Cotorrito! ¡Misión cumplida! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Cotorrito! ¡Porque juntos somos Dinamita Pura! ¡Chelsea! 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 ¡Y quien? ¡La Perro Banda! ¡Alexia! ¡Lanchy! ¡Ándele Maestro! ¡Siempre papá perro! ¡Vamos! La Perro Banda ¡Pollo Perrón! Para ti, China ¡Para ti, China! San Júpiter, Taseo, Las 5 de Mayo, Puro Oriental, Puebla, Presento ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Nos dejamos en buenas manos! ¡Adelante! ¡Gracias, buenas noches!